bueno hoy es el one ride el one ride es un evento que se da a nivel mundial organizado por la marca royal enfield para todos los que somos sus clientes es una ruta de 100 kilómetros a veces un poco más pero en el caso de aquí de la ciudad de cuenca son 100 kilómetros que se tienen que hacer entre todos los propietarios de motos de la marca vivimos por la parte de atrás de turi hacia atarqui y luego llegamos acá ya jirón aquí damos la vuelta aquí son los 50 kilómetros por la ruta que le comenté si de aquí nos regresamos a cuenca al local de la marca que nos tiene alguna comidita alguna cosa para los clientes es anual si es anual si la fecha más o menos siempre es la misma a veces 26 27 28 de este mes hoy creo que tenemos más de 80 motos aquí sí como ustedes pueden ver vienen tres modelos de motos por lo general la clásica que es la más facha de antigua si la doble propósito que es la moto para caminos de lastra y para asfalto y la continental que es una moto mucho más al estilo clásico pero se le usa para pistas es la primera vez que vienen hacia acá jirón con este evento o ya lo han hecho alguna otra ocasión con el one ride esta es la primera vez para jirón super lindo jirón es un pueblo cálido y bonito entonces estamos contentos de estar aquí veamos que nos dice el organizador también al mismo tiempo se están desarrollando ahorita otras otras rutas en la ciudad de quito y de guayaquil bueno yo soy del club de los royal riders cuenca nosotros nos reunimos todos los jueves y cada 15 días ruteamos fuera de la ciudad a los cantones aledaños sí 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 nos paseamos un poco bueno si tienen el chance de verse una moto no importa la marca el viento es el mismo es una súper linda experiencia recomendada para todos y cuando viajen en moto no se olviden nunca de todo lo que es seguridad siempre el casco www.achiras.net.es el portal de jirón